¿Qué? ¿Qué haces? Te dije que me hicieras miau, no que me tiraras piedritas. ¿Dónde estás, che? ¿Me entendiste? Miau. Miau. Muy bien. Qué bien hacés los gatos, negro. ¿Qué comes, bufes de noche? ¿Pero dónde caracolitos te metiste? Negro, negrito, miau. Che, termínala con el miau. Ya me tenés podrido. ¿Qué querés, asustarme? ¿Qué te crees, que tengo miedo? Ay, sí, tengo. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!